... Se decía que iba a ser periodista, cuando terminé el séptimo grado... ...la de Pablito Berto... Claro, en ese momento era de Mario Domínguez... Exacto, era de Mario, tenés razón... ¿Y de Figuera también o no? No, fue anterior a Circuito Cerrado en esa época... En aquel momento el Circuito Cerrado era de Figuera y Norberto Corcito... Claro, y después pasó directamente a Mario Domínguez... Bueno, ¿y cómo te sentiste en el ámbito? Es hermosa la radio... Te digo que es el medio más lindo de todos... Sí, pero por escándalo... Y es el que va a sobrevivir a todas las redes, a todos los cambios tecnológicos... ...porque se adapta... Sí, sin lugar a dudas... En algún momento se prescindirá de la antena... ...porque irá todo por datos, pero la radio va a seguir vigente... Seguro, sí, sí, claro, no hay que perder la magia... Tal cual... Bueno, Esteban, el hecho de recorrer absolutamente todo el departamento... ...intensificando un trabajo que ya lo habías hecho en las PASO, ¿no? Sí, sin dudas, estamos caminando, recorriendo... ...mañana nos va a volver a acompañar Maxi en el departamento... ...va a estar en Cañá de Rosquín, en Sastre y en San Jorge... ...así que en una visita rápida... ...va a ser un poco rápida, pero bueno... ¿Va a reunir a referentes? A referentes también, acompañar obviamente en distritos donde necesitamos reforzar... ...en cuanto a la disputa, acompañando a Ulises Puntole en Cañá de Rosquín... ...acompañando a Mari Bruna Sonsastre, bueno, y a Juanpi Pellegrino en San Jorge... ...así que bueno, vamos a estar presentes nuevamente con Maxi acá en el territorio. Contale a los oyentes por dónde anduviste en estos días. No, bueno, estos días... Ayer tuvimos, por ejemplo en Santa Fe, con la Asamblea Legislativa, con una buena noticia... ...para el departamento de San Martín, que tiene que ver con la aprobación del pliego nuevo fiscal... ...también con una buena noticia que tiene que ver con la articulación de todos los sectores políticos... ...el departamento, porque tanto el bloque de la revolución, el de Maxi, digamos, donde estamos nosotros... ...el bloque del socialismo, donde está Lorena Olieldín, Clara García... ...bueno, y a nivel del Senado, obviamente, la senadora... ...todos en conjunto hemos impulsado desde cada uno de nuestros lugares, aportando nuestro grano de arena... ...para que el pliego de este fiscal de San Jorge se haga realidad, ¿no es cierto? Una pelea de muchos. Exactamente, esto para que entienda la gente... ...los fiscales y los jueces se nombran por Asamblea Legislativa en la provincia de Santa Fe... ...existe una comisión de acuerdos, nosotros tenemos... ...o bueno, Juan Cruz, Cándido y Ocacu están en la comisión de acuerdos... ...junto con Fabián Bastía, de nuestro bloque, por ejemplo... ...trabajamos arduamente en esa comisión, donde se rechazaron varios pliegos... ...pero bueno, en el departamento de San Martín hicimos un gran trabajo para conseguir los votos... ...para que se dé, y esto tiene que ver con una articulación que excede de lo partidario... ...es una definición de una necesidad del departamento... ...teníamos solamente al fiscal Sopécnic, que ha tenido inconvenientes de salud... ...hace poco tiempo, no conocemos al nuevo fiscal que va a venir en la actuación... ...por lo pronto lo importante es que ya tiene nombre y apellido... ...ya tiene nombre y apellido, y entendimos sobre la necesidad... ...lo hablamos con autoridades del colegio de abogados, digamos, específicos... ...de la necesidad del riesgo, porque ante el deterioro de la salud... ...o el riesgo de salud que tuvo el actual fiscal... ...corremos con riesgo de quedarnos sin fiscal directamente en el departamento de San Martín... ...y en términos de tiempo, ¿cuándo sería que se haría cargo? ...yo estimo que, bueno, ya si el pliego está aprobado, que estuvo aprobado... ...no sé bien los tiempos administrativos de la justicia, pero debería ser relativamente rápido... ...ojalá... ...eso es algo fundamental en un departamento como el nuestro que sufre esta situación... ...de la falta de personal o de atención de parte de la justicia. Exacto, bueno, eso en cuanto a lo de ayer y después... Bueno, estuvimos recorriendo el departamento, trabajando mucho, estuvimos en San Jorge... ...bueno, estuvimos acá en Pelerín y estuvimos desde las actividades, obviamente, del Día del Niño... ...pero también haciendo un relevamiento nuevamente de la situación que vive el departamento... ...sobre todo estamos relevando ahora las sobras que van a quedar, nosotros decimos prácticamente... ...abandonadas o subejecutadas, nosotros entendemos ahí hoy en el departamento de San Martín... ...casi 100 viviendas que hoy están prácticamente o con movimientos mínimos... ...o sea, las empresas no se retiran, pero estaban trabajando al 80% y pasaban a trabajar al 5%. ¿Cuántas hay en 100? Y tenemos, sí, alrededor de 100, tenemos son 40 en el Trébol... ¿Y esa se fue la empresa ya? Sí, la del Trébol ya se fue la empresa, en una parte se fue la empresa, en 20 se fue la empresa... ...en otras quedaron guardias mínimas, dos personas ahí... ¿Y en qué otras localidades está ahí? San Martín de las Escobas, Piamonte, tienen esta situación... ...en María Susana, por ejemplo, hay una licitación aprobada... ...pero que quedó la empresa ahí dudando si se retira o sigue, está en un limbo... ...hoy la defensa perimetral de María Susana, por ejemplo, está también en una reducción absoluta... ...la empresa está, pero venía a toda máquina y pasaron a bajar de 100 kilómetros por hora a 10 kilómetros por hora a la hora... ...lo mismo está pasando con la ruta San Jorge-Las Petacas, por ejemplo, cuando le faltan 10 kilómetros... ...y nosotros vemos que han prácticamente la empresa, todo el personal que tenía de la región o de San Jorge... ...ya lo han desvinculado, quedó un grupo de personas de la empresa estructuralmente haciendo cuestiones mínimas... Ahora, Perotti estuvo, después de inaugurar las obras del SAMCO, cuando fue en estos últimos días... ...estuvo precisamente recorriendo la ruta San Jorge-Las Petacas y también estuvo en María Susana... ...estuvo recorriendo estas obras, pero inclusive el mismo Perotti fue claro como diciendo que él no las va a terminar... ...cuando se lo planteó, por ejemplo, yo estuve esta semana con la presidenta comunal de Las Petacas... ...con Mirna Boca y me dice Mirna, bueno, cuando... ...Omar Arce en público le dice, bueno, necesitamos el impulso final... ...y el mismo gobernador termina dando a entender, dice, bueno, piénselo el próximo... ...al impulso final en cuanto a tiempos en estas obras. Bueno, lo mismo está sucediendo, nosotros estuvimos allá recorriendo la obra del quirófano del SAMCO de San Jorge... ...que es una obra fenomenal, que se inició... El problema que tenemos con las obras nosotros es que no podemos estar tardando 4 a 6 años para hacer una obra de estas. Esta es una obra que se inició durante el gobierno del ingeniero Lifchitz, que recién se termina ahora... ...se inaugura y, bueno, lo hablábamos con la autoridad del SAMCO. ¿Qué nos dicen? Van a venir, nos prometieron algunos cargos médicos... ...el problema acá es, dice, que no tengo gente con quien limpiarlo. Pasamos de un quirófano de 70 metros cuadrados con dos personas de personal para mantenerlo en la limpieza... ...a uno de más de 500 metros cuadrados. Es un sanatorio de primer mundo. Es mejor... A ver, cuando uno lo recorre para la gente, el quirófano del SAMCO de San Jorge hoy, cuando recorre los pasillos... ...es, qué sé yo, el hospital privado de Rosario... Es extraordinario. Es extraordinario en términos de... Ahora, me dice, no tengo personal para limpiarlo. Claro. O sea, digamos, para ponerlo en marcha. O sea, que es algo que no vamos a tener que hacer cargo, obviamente. Entendemos que, obviamente, el gobernador vino a mostrar obras en el momento electoral. Pero, bueno, es un proceso para ponerlo en marcha. Y un proceso que hay que atender. Hoy, dice, no hay condiciones. Van a empezar la mudanza. Todavía no está en funcionamiento el quirófano, obviamente. Tienen que mudarlo, tienen que ponerlo en condiciones, con los profesionales, como corresponde. Ahora, ¿está el equipamiento para ese segundo quirófano? Sí, sí, está totalmente... Está equipado. Está equipado. Está para ponerlo en marcha ya. Obviamente, nos decían que falta... El recurso humano. Falta gran parte del recurso humano. Y, obviamente, que, bueno, planteos en cuanto a salud muy importantes desde la infraestructura y como veníamos sosteniendo desde lo operativo en la decisión política, tuvimos un avance importante que tiene que ver con la articulación, con que volvió a activarse, aunque por parte en algunos días, la maternidad del trébol funcionando coordinadamente con San Jorge. ¿Con qué resultado bueno? Bueno, bueno, los directivos de los hospitales nos dicen que es bueno, que hay que profundizarlo. Obviamente que son pruebas iniciales en esto de tener guardias fin de semana en un lado, otro fin de semana en otro en cuanto a lo pediátrico. Pero, bueno, intentar devolver, por ahora son dos días por semana que funciona en el trébol la maternidad, devolverá, por lo menos de lunes a viernes que funcione y que la guardia pediátrica y de maternidad funcione fin de semanas alternados entre San Jorge y el trébol. Cuando nosotros recorremos, bueno, la terapia intensiva, por ejemplo, del trébol, tiene una muy buena terapia intensiva en materia de infraestructura, mucho mejor que la de San Jorge, la de San Jorge es acotada. El hospital de San Jorge necesita una continuidad del proyecto, el proyecto de infraestructura que es prácticamente terminar un hospital nuevo. Porque estamos hablando de cuando recorremos los pasillos que tiene una demanda altísima, entonces el quirófano es un avance, pero tiene una necesidad en materia de infraestructura y en recursos humanos. Hoy lo urgente, obviamente, es el recurso humano. ¿Y para eso qué hay que designar, personal? Hay que designar personal, pero también hay que ordenar, y ahí está la decisión política, Antonio, hay que ordenar, porque nos encontramos con una doble situación. Obviamente, falta de recursos de parte de la provincia de los AMCO, falta personal. Los AMCO funcionan como las escuelas, si no hubiera cooperadora, si no hubiera comisión del AMCO que junta recursos, si no hubiera común y municipio atrás que apoya, no funcionaría ninguno. Esa es la realidad. Es como todas las escuelas de nuestro departamento. Si no hubiera cooperadora atrás y comuna que apoya... No alcanza con el aporte público. No, no alcanza con el aporte público. Eso es fundamental. Ahora tenemos profesionales en malas condiciones de contratación y tenemos también que hacer un reordenamiento del sistema, porque hay recursos humanos en el departamento disponibles, pero que hay que reordenarlo en función de la atención y garantizar el servicio. Ahora eso que implica la decisión política es sentarse con los profesionales, garantizar las condiciones laborales que se necesitan y que presten servicio para garantizar los servicios, sobre todo los de emergencia, que tienen que ver con las guardias generales y las guardias pediátricas. Y eso es decisión política. Nosotros hicimos la primera semana de gestión, nosotros nos tenemos que sentar con los profesionales, con los directores de todos los AMCO y con todos los presidentes comunales y los intendentes. Hay que involucrar a todos del departamento y decir, bueno, vamos a resolver este tema. Las guardias, los traslados, tenemos deficiencia en los traslados también. Hoy, por ejemplo, en la mayoría de los casos, las comunas de los pueblos que tienen solamente primer nivel, están cubriendo gran parte de las guardias, que son un costo altísimo para las guardias médicas constantes. Pasan Pellegrini, pasan Piamonte, pasan María Susana, pasan Sastre, pasan Cañada Rosquín, en todas las localidades. Pasan a ordenar el sistema con sentido común. Yo lo digo al cansancio, digo, hay algunas materias específicas que no podemos ver los departamentos como unidad política, sino que ver la provincia como una globalidad. ¿Qué sentido tiene que Cañada Rosquín, San Martín de las Escobas o hasta Colonia Belgrano tengan que derivar a San Jorge? Cuando la alta complejidad está para adelante, mandan a los pacientes para atrás, es una locura. Y es de sentido común. Yo no soy médico, pero me doy cuenta que si tengo una derivación, la tendría que mandar a Rafaela o a Rosario directamente o a Santa Fe, inclusive. O Colonia Belgrano y San Martín de las Escobas podrían enviar a Galvez como primer, segundo... Y no un paso intermedio. Si el paso intermedio podría ser, claro, para atrás, si el paso intermedio, por más que es otro departamento, sería Galvez, por darte un ejemplo, si bueno, fue para adelante, si tienen que ir al primer nivel, ya está más cerca. Pero no bajar a San Jorge. Tenemos una urgencia, me decían los directivos de San Jorge, por ejemplo, si acá me llegan casos donde dice, una hora para que lleguen acá, yo le digo, no, yo no puedo resolver este caso acá, lo tengo que mandar a Santa Fe. En medio que pone en riesgo la vida de la gente, además de una ambulancia en la calle dos horas más con recursos humanos, ambulancias que le faltan cubiertas, que no tienen combustible. Eso es sentido común, organización y también organización distrital. Si uno me dice, ¿qué es lo primero que haría si fuera senador? Yo armo una mesa de gestión departamental con todos los presidentes comunales, todos los intendentes y después por materia. En seguridad nos sentaremos con el jefe de policía, con los comisarios, en salud con los directores de los AMCO, con quien tenga cargo la coordinación de salud, porque hay que ver el departamento y la zona en un todo global. Está bien. Ahora, ¿qué piensa Pujaro de esto de los nodos? Porque lo de los nodos surge desde el socialismo y algo que indudablemente no ha dado el resultado que se esperaba. No, bueno, lo de los nodos ya es, eso es una materia creo que ya es juzgada, que ha quedado, podemos pensar en unidades de gestión, pero obviamente más de perfil departamental, más que de nodo, potenciar las estructuras. Como coincidís en eso. Sí, 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 yo creo que hay que potenciar la gestión administrativa a nivel departamental. Y obviamente en algunas áreas tener esta visión estratégica. Los corredores sanitarios son corredores sanitarios. Y vos tenés, por decirte, puedo tener un corredor sanitario en la ruta 34 y otro en la ruta 13. Y por más que en la ruta 34 va a tener parte del departamento castellano, San Martín, qué sé yo, San Jerónimo, y hay que articular que corre por ese lado y excede lo departamental. Digo, que no tiene sentido tener una visualización de la salud estrictamente departamental. En el caso del CIE de las urgencias, después que los recursos y la gestión administrativa se hagan en unidades departamentales, obviamente que eso está bien. Ahora, lo operativo, lo operativo tiene que ver con la salud. Tiene que cambiar en esa lógica. Lo mismo tiene que pasar con la seguridad y la policía. Tenemos que tener una articulación de cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad no solamente deben estar, por ejemplo, en las localidades que hay que impulsarlo. Los cruces de ruta tienen que tener cámaras de seguridad, tienen que tener identificación de patentes, tenemos que tener movimientos. Sabemos que pueden evitarlos por camino de tierra, pero si nosotros en el cruce de Pellegrini tenemos cámaras, si en el cruce de Trébol tenemos cámaras, si en el cruce de Cania-Rosquín tenemos cámaras, hay movimientos que vos empezás a captar, no es solamente los controles físicos que puede hacer la policía, pero bueno, tenemos que pensar en una unidad de seguridad generalizada, en la investigación, en el delito rural, hoy es un problema también tremendo. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con la inteligencia, yo lo hablo con los productores, no hay recurso para prevenir en la seguridad rural, porque vos no podés tener móvil dando vuelta en la extensión. Ahora sabemos que cuando le entran, yo conozco un productor de la zona de trail, que todos los meses le faenan un novillo, y es el mismo, es la misma metodología, la misma huella de la motito que pasa. Claro, digo, no es tan complejo, y eso de inteligencia, te pueden faenar una vez, dos veces, el proceso indica que con inteligencia, esa investigación, se tiene que resolver. Ver, los delitos rurales, generalmente los procedimientos, y vos te das cuenta, es lo que pasó con las estafas, se terminó dando, ¿por qué? Porque eran los mismos que venían. Y se terminó aprendiendo, y la policía hace un buen trabajo en general, el problema es que la justicia después los larga el rato, y están otra vez dando vuelta. Entonces, muchas veces tenemos que hacer un esquema de prevención, obviamente, con la gente, alertar con la gente, con el tema de las estafas, y fortalecer. O sea, entramos en una situación donde la seguridad, sin riesgo, sin violencia, pero hemos tenido hechos de inseguridad casi todas las semanas en el departamento, y en la mayoría de las poblaciones, lo cual es preocupante, faltan muchos efectivos, lo sabemos, no existe la fábrica de policías, se tarda en armar policías, obviamente, pero tenemos que tener una política de seguridad atada a la justicia. Si nosotros no trabajamos en conjunto con los fiscales, con los jueces, ahí lo que dice Maxi, que también rápidamente nosotros tenemos un proyecto para una nueva cárcel con más de 3.000 lugares para los presos de alto perfil, y eso casi, digamos, liberaríamos lugar en el resto de las unidades penitenciarias para que estos ladrones no entren y salgan por un lado y por el otro, porque ¿qué pasa? Muchas veces los jueces, a los delitos menores, como está sobrecargado el sistema penitenciario, penitenciario. Tratan de no detenerlos. Claro. En la alcaldía... O por lo menos de no mandarlos a la calle. En la alcaldía de Sastre, tiene el lugar para 12 personas de haber más de 30. Sí, casi 30, dijo Moliner. O sea, la situación... Y yo soy un defensor de la gestión, por ejemplo, de José Luis Moliner y de la policía, de la jefatura local. que obviamente me dicen, bueno, hay policías buenos, hay policías malos, pero yo son... Digo, el equipo, yo creo que tiene buenas intenciones. El tema es que a veces las mismas policías se sienten desamparadas ante la situación. A ver, lo que pasa en Rosario es que la policía, muchas veces, el policía no se arriesga porque está arriesgando su vida sin respaldo. No tiene respaldo, ni el gobierno policial, ni de la justicia. Entonces, el que nos tiene que cuidar no está cuidado. Entonces, ¿en qué condiciones? Y se tiene que cuidar encima porque si comete algún ilicio, algo irregular le hacen sumario. Tal cual. Y corre peligro de perder el puesto. Tal cual. Es más, ante un hecho de invasión a la propiedad privada, la gente ante la desesperación no sabe cómo reacciona. Si alguien se defiende, el que era la víctima... Tratando de hacer justicia por su propio mal. Claro. O se defiende para ahuyentar o algo, pero en esa ahuyentación de noche, qué sé yo, impacta, pero pasa a ser culpable y riesgo. Te detienen más rápido si sos víctima que si sos delincuente. Totalmente, sí. Entonces, esta lógica del país del revés, Antonio. Pero esto es a nivel país, no es solamente de Santa Fe. Claro, bueno, pero esta lógica tiene que cambiar. Yo creo que... A ver, cuando nosotros hablamos del cambio, a ver, yo en esto quiero ser claro, a ver, no existe el cambio de un día para otro, ni la receta de la felicidad al otro día de las elecciones, ni si nos toca asumir. Ahora, tiene que ver con la intencionalidad. Yo creo que la gente se expresó en las últimas elecciones, inclusive en las nacionales, con un cansancio, porque todos te dicen, el que está en los cargos hace mucho tiempo, tiene el discurso del no se puede, no, eso no se puede, esto no se puede, esto no se puede. O echarle la culpa al que estaba. Claro, al que estaba antes, la culpa fue de Macri, la culpa fue de Cristina, qué sé yo, bueno, la gente ahora quiere que resuelvan los problemas. Y lo que no se puede, en realidad, es el no hacerse cargo de que ellos no pudieron resolverlo, o no quisieron. Entonces, nosotros somos una generación que tenemos que venir a poder resolver estos problemas y a demostrar que, de a poco, porque no existe la receta de un día para otro, vamos a poder resolver los problemas. ¿Por qué? A ver, yo, discusiones, y nos vamos a materias de seguridad que son complejas, obviamente, de más mediano plazo por lo que implica, pero a ver, yo he escuchado funcionarios municipales de la región que dicen, no se pueden hacer muchos lotes ni muchas viviendas todas juntas. mentira, mentira, no quisieron o no lo hicieron en su momento quienes están en gestión, pero yo conozco, Venado Tuerto, 300 lotes en 3 años, Sunchales, 300 lotes en 2 años, Firmat, 400 lotes en 8 años, a ver, Wilray, 7000 habitantes, 200 lotes en 4 años. Obviamente que con el respaldo de una visión, hay veces que son comunas o municipios que tenían terrenos disponibles, hay otros que no tienen la misma realidad, pero obviamente que eso se puede si es con el impulso estatal mucho más, obviamente, porque en este trabajo y en la gestión, nosotros nos ha pasado, nosotros tenemos identificado el tema de vivienda que es central y lo vamos a trabajar como tema central. Y con gobiernos en contra o a favor, Carlos Pellin hizo viviendas, estamos por detrás de la demanda, pero Carlos Pellin hizo viviendas, muy lejos, pero Carlos Pellin hizo viviendas, Piamont hizo viviendas, San Martín Lascobo hizo viviendas, María Susana hizo viviendas, Sastre no tenía terrenos públicos, compró terrenos para hacer viviendas, Caneda Rojín tiene un conflicto histórico con la toma de viviendas que hay que resolverlos. Ahora, lo que está claro es también las nuevas ideas. Con lo que se hace, yo veo el spot del gobernador Perotti y se hicimos 10.000 viviendas. Es un fracaso la política de vivienda en cuatro años hacer 10.000 viviendas. Hay 130.000 inscriptos en el registro de acceso a la vivienda, más todos los que no se inscriben porque dicen que no van a salir nunca. Y si hay 10.000 más en construcción que son estas que están paradas. Es un fracaso. Ahora, yo digo, hay que dejar de hacerlo, no, quizás sigamos con esto, pero hay que complementar con crédito hipotecario, con financiamiento, porque acá lo que pasó es que el laburante, la familia que hace 20 años que labura, que se compraba el terrenito y empezaba a construir y de a poco no lo puede hacer más porque no llega a fin de mes, Antonio. Entonces, si nosotros no laburamos y que terminó, todos van al sistema del plan de vivienda tradicional. Entonces, no tiene capacidad de construir y de responder. ¿Hoy está vigente ese famoso plan provincial de la vivienda de FONAVI? Mirá, el FONAVI era nacional. Hoy el registro está, vos te inscribís en el registro provincial de la vivienda y cuando se gestiona un plan de vivienda se sortea, vos sos parte del sorteo. Totalmente. Eso lo tenés que renovar, etc. Con el famoso tema de que después los que acceden a la vivienda después pagan un tiempo y después no pagan más la cosa. Bueno, tal cual. Entonces, hay que eficientizar. Por eso nosotros hicimos la propuesta, nosotros montamos, llevamos adelante, decimos, por ley, creamos un fondo provincial de viviendas. Eso es un proyecto por ley. Y ese fondo, tomando recursos privados, pudiendo financiarse el Estado de afuera y con recursos propios, hacer, laburar sobre el crédito, sí, obviamente que ajuste por salario. Como en la Argentina la inflación, hasta que no resolvamos este problema de la inflación, ¿cómo le garantizamos que el Estado recupere algo pero que lo pueda pagar el laburante? Que ajuste por el salario. Es la única manera que tenga. Entonces, sí, bueno, ajuste por el índice el salario con un tope el 25% del ingreso declarado. Entonces, con ese sistema en crédito 20 años, hay un esquema donde la gente pueda empezar a construir y tenga el esquema a nivel más masivo porque con lo que el Estado invierte para hacer 10 viviendas completas puede hacer 100. Entonces, el impacto va a ser mucho más alto. Ahora, el punto está en esto, en cambiar, Antonio. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados ya lo sabemos. Está bien, ahora, ese plan, digo, es factible a determinado tiempo y no en lo inmediato y no pensemos de que en enero ya esto está resuelto. obviamente, lleva meses para poder montarlo, para ponerlo en práctica, porque hay que aprobar la ley, tener el instrumento que es el fondo de financiamiento y a partir de la reglamentación de la ley empezar a la adjudicación del desarrollo seguramente 6 meses, un año hasta la implementación inicial. En el medio, vos podés, tenés que terminar todas las que están en marcha, potenciar lo que tenés en marcha en términos de vivienda, obviamente. El crédito también, Antonio, tiene que ser para comprar vivienda usada. Yo soy un convencido que hay que comprar vivienda usada. Las hay. Porque sobran y nadie hace este esquema. En Belgrino es impresionante la cantidad de viviendas que se venden. Pero no tenés el recurso económico como para que el común de la gente vaya a comprarlo. ¿Y sabés lo que pasa? Que nadie saca esta cuenta. Lo que cuesta urbanizar suelo nuevo. Y vos tenés una vivienda cerrada con todos los servicios. Que generalmente tienen pavimento, bueno, habitables ya. Que te dicen, bueno, pero hay que arreglarla. La gente va, se mete y la va arreglando a poco. Porque la urgencia es tal que no nos podemos dar el lujo de que Pelerini a lo mejor tenga 100 viviendas en venta, no sé cuántas, pero por los carteles que hay, que San Jorge tenga 300, 400 en venta y vos tenés, digo, yo te voy a salir a construir 400. Está en la vivienda. Digo, el tema es que la gente no tiene la plata para comprarla y está, obviamente, disociado del mercado de las posibilidades reales. Ahora, la forma más rápida también de responder a eso es dar la posibilidad de que el crédito también sea para comprar vivienda usada. porque esa es la respuesta más rápida. Mucha gente va a poder acceder rápidamente a la vivienda y va a haber mano de obra porque cuando te acomodás con la vivienda ingresas y de a poco entran a repararla, arreglarla, entramos en un circuito virtuoso, pero es un sinsentido tener tantas viviendas cerradas con todos los servicios accesibles y tener que seguir construyendo. Entonces también a la urgencia es fundamental financiar la vivienda usada porque es la forma más fácil de atacar la problemática de la vivienda y de liberar obviamente la presión sobre el mercado inmobiliario y sobre todo sobre los alquileres. Esteban, por último, comenzaste la charla diciendo que hay que reactivar aquellas obras que están paradas a nivel departamento, hablaste lo del Sanco de San Jorge y su necesidad de los recursos humanos, de seguir la ruta San Jorge y las petacas que faltan pocos kilómetros, de reactivar la obra del anillo de defensa hídrica en María Susana. Hablaste de este ensayo positivo del Sanco de la ciudad del Trébol. Bueno, ¿y cuál es la otra? ¿Cuáles son las otras obras? Las obras tuvimos con el Comité de Cuenca por ejemplo para los productores de Cañada Carrizales primero hay que terminar el canal 446 que está a mitad camino eso es un compromiso asumido ya lo tenemos en el plan de obras ¿Cuánto falta ahí? Y está en un 50-60% de construcción aproximadamente deben faltar unos 20 y pico kilómetros de canal eso es un que tiene que ver con lo productivo con lo hídrico el canal Bergero en la etapa posterior de construcción y dos obras centrales y primordiales tienen que ver con la reparación integral de la ruta 66 la ruta 66 es la que va de Cañada Rosquina al límite de Concordo y la reparación integral de la ruta 3 obviamente eso incluye la transformación en rotonda del cruce de Pellegrini y la refacción de la rotonda del Trébol para que tenga una circulación más fluida y más segura que hoy es un desastre esa rotonda y que alguien la entienda y que alguien la entienda si me decís en materia vial cuál es lo primero y lo primordial reparar estas dos rutas más la 13 que la 66 y por el flujo quizás la 13 y por el Estado y por el Estado también la 66 también está en muy mal Estado pero obviamente pero es en paralelo eso que implica también Antonio nosotros tenemos una planta fáltica de la dirección provincial de vialidad prácticamente parada en el Trébol si nosotros ponemos en marcha esa planta industrial ¿y qué falta para reactivarlo? ¿decisión política? decisión política claramente porque inclusive además de reparar las rutas a partir de este esquema teniendo la planta asfalto puede ser hasta un recurso para pavimentación local articulado con los municipios y las comunas de la región hay recursos que están latentes lo que no hay es gestión articulación puesta en marcha juntar ahora el gobierno por ejemplo no manda a los empleados de vialidad a realizar algún tipo de entre comillas emparches si lo vemos pero bueno los empleados de vialidad hacen lo que pueden con los recursos que tienen cada vez que hicimos reclamos de luces acá en el cruce vos lo sabés Antonio los vemos los empleados con la escalera acomodando las luces viejas que se cortan siempre en sistemas donde la instalación viene un viento fuerte y se hacen corto y cortan todas las luces ahora tan difícil es invertir por ejemplo en luminaria y resolver el problema a nivel integral yo lo que creo es que y en eso voy defiendo los empleados hacen lo que pueden con los recursos que le dan la definición política del estado mantenimiento estructura falta personal no falta personal el problema de la falta de iluminación del estado de las rutas y la definición es un problema que no fue priorizado y no fue puesto en agenda entonces el departamento de San Martín es un departamento olvidado en materia de obra de infraestructura vial más allá de los problemas que podemos tener en toda la provincia pero sin duda somos un departamento olvidado porque ningún funcionario pasa por el cruce de Carlos Pelerini esquivando todos los pozos todo desarmado qué pasa con situaciones irregulares por decirlo hoy está cerrado pero esa verduría instalada al costado de la ruta la verdad que eso es una situación que tiene que ver con la seguridad también y que se instaló ahí nadie dice nada esas son definiciones políticas y que hay que impulsarlas y terminar nosotros podemos permitir sin restringir el comercio a nadie pero tiene que haber ubicaciones respaldadas bueno puede estar a 5 metros de la ruta en un cruce con un comercio instalado que no sabemos de quién es qué hacen dudosa digamos a ver no es tan difícil eso no eso es sencillo ahora hay que hacerse cargo digo si ponemos la cara digo pues si estamos en función pública es para hacernos cargo y aguantarnos las cosas digo a ver sabemos que si nos metemos con determinados actores podemos sufrir amenazas un montón de cuestiones pero si estamos en esto es porque si tenemos el acompañamiento de la gente es para resolverlo y para hacernos cargo y es la misma gente la que nos va a terminar cuidando Esteban gracias por la visita ¿cuándo viene Pujaro? mañana sábado 9, 15 horas más o menos en la plaza de Cañarrosquín 10, 15 10, 30 en 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 la plaza de Sastre y 11, 15 11, 30 en la plaza de San Jorge continúa con esta modalidad de ir a la plaza si ir a la plaza y bueno unas visitas son breves pero bueno la idea es poder llegar y respaldar ahí a a nuestros candidatos ayer estuvimos con Marina con Maxi en Santa Fe que nos estuvo acompañando así que bueno la verdad que con un gran trabajo y siempre decimos que en la referencia de Carlos Pelerini Maxi tiene a Carlos Pelerini y a Marina como Presidenta Comunal en un lugar de referencia muy importante por la calidad de la gestión local que tiene Carlos Pelerini y por el crecimiento que ha tenido la localidad yいle i meal y i Gracias.